Entró el 5, Kulman Kletus, atención, el juez atento, segundos apenas, arranca los competidores, la partida es bastante pareja en esta última competencia en la Aural Park, viene rápidamente por la parte interior de la cancha, Pai Holiday, a tomar el primer puesto, ataca por el center, se acomoda en el segundo, en el tercero es para el 2, Greyhound, luego intenta meterse en la pelea por la parte externa, Kulman Kletus, y se quedó el número 3, Lucky Jr., en la última colocación, Pai Holiday, el favorito, saca ventaja de dos cuerpos sobre Crayton, que está en el segundo lugar, el tercero es para el Pairish Round, en el cuarto a Kulman Kletus, que viene pasando el tercero, y dejan al 3, Lucky Jr., en el último puesto, pero escasamente unos 5 cuerpos, 22-3, el parcial para los primeros 400 metros, Pai Holiday está en punta, Kulman Kletus viene a buscarlo, pasa al segundo lugar, Crayton se resiste, pero está ahí en el tercero, en el cuarto viene mejorando al Lucky Jr., y dejan ya en el cuarto sin chance el ejemplar al Pairish Round, está en punta Pai Holiday, insiste, Kulman Kletus, por la parte sentada de la cancha, en 46 para la media milla, Pai Holiday se defiende en punta, ataca Kulman Kletus en la recta final de Laurel Palace, ataca también Lucky Jr. desde el cuarto lugar, que mejora mucho, Lucky Jr. contra Pai Holiday, que se defiende, domina Pai Holiday, Lucky Jr. por fuera, inmenso, lo va a pasar de viaje con el aprendiz Julio Correa, ha pasado a liquidar Lucky Jr., ganó Lucky Jr., número 3, segundo Pai Holiday, tercero Kulman Kletus, cuarto Crayton, quinto y último, pero el ejemplar es Perry Ram.